... Habilitar el servicio de la tecnología 5G aquí hoy a Rocha a cumplir con lo que decimos la conexión del Uruguay con el futuro que es la conexión de Rocha con el futuro. Antel es la primera empresa en el Uruguay que cumpliendo con esa obligación de ser competitivo y de seguir liderando en el Uruguay el avance en materia de telecomunicaciones tenía el mandato, la obligación y el compromiso de traer la tecnología 5G al Uruguay. Lo hicimos hace unos días, el anuncio en la ciudad de Montevideo y dijimos en esa oportunidad algo que queremos ratificar hoy con nuestra presencia aquí en Rocha. También desde el primer momento de esta gestión, además del compromiso con la modernidad y el liderazgo y mantener a Antel competitivo, estaba cumplir con subsanar un rezago muy importante que nosotros sentíamos como un clamor de la gente del interior que se consideraba rezagada y con inequidad en materia del acceso a los servicios de telecomunicaciones de Antel. Y dijimos en ese primer momento que la mirada de Antel debe ser una mirada del país como un poco. Debe atender la situación de poblados del interior rural profundo donde no existía ni siquiera la señal de teléfono, ya no era la señal de hablar por teléfono y debería guiarse también por llevar la fibra óptica que fue tan importante para el Uruguay en su momento, pero que no estaba llegando absolutamente a todos lados, no estaba llegando a barriadas populares de Montevideo y no estaba llegando a villas, pueblos y ciudades del interior aún. Y dijimos, en aquel momento con Robert Bouye, que era el vicepresidente de Antel, con quien asumimos juntos, y lo ratificamos con Pablo Lanz, que está hoy en la vicepresidencia de Antel y que está acompañando todo este proceso, la mirada prioritaria hacia el interior y la atención a subsanar esa deuda moral que Antel tenía con el interior. Entonces, nuestra presencia hoy aquí, vinculada a la puesta en marcha del 5G, tiene que ver también con esa mirada consistente. Es decir, es la primera vez que una nueva tecnología avanzada celular, cuando se instala en el país, no se instala solamente en Montevideo y Punta de Inés, sino que se instala desde el primer momento en las 19 capitales del Uruguay. Y de eso se trata que estemos hoy aquí en Rocha, poniendo otra banderita más en el mapa del territorio, cumpliendo con la cobertura de Antel con 5G. El 5G es la tecnología más moderna, que está hoy desplegándose en el mundo en materia de datos móviles. El Uruguay está acompañando este proceso en América Latina, junto con Chile y Brasil. Es la tecnología de la gran velocidad de datos. Es la tecnología de la instantaneidad, de la inmediatez de las comunicaciones. Es la tecnología de la capacidad de instalar miles de dispositivos por kilómetro cuadrado. Tiene dos capítulos, o dos dimensiones. La primera, todo lo que hacemos con el teléfono celular, todo lo que los humanos hacemos diariamente con nuestros celulares, el entretenimiento, el afecto, la manifestación de afecto a través de las redes, el uso de las redes, la educación, la medicina, lo vamos a poder hacer mucho mejor que antes. Con un nivel de calidad extraordinario, superlativo, una mejor experiencia de servicio al cliente. Y eso es sumamente importante. Como empresa de servicios, para nuestros clientes, eso es sumamente importante. Pero tiene otra dimensión el 5G. Otra dimensión que yo creo que es la más importante. Es la que nos conecta con el poder ir. La que ya no trata de las cosas que hacemos hoy, sino las cosas que vamos a poder hacer con esta tecnología. De poner esta tecnología al servicio de las oportunidades de crecimiento de la economía del Uruguay. Esta tecnología es la que trae la posibilidad de que podamos ser atendidos quirúrgicamente con la mejor cirugía del mundo desde otro país, en forma robótica aquí en el Uruguay. Es decir, un impacto directo en la salud de la gente. Es la tecnología que mete la educación a otro nivel, a un nivel superior. Es la tecnología que va a permitir que nuestras empresas, nuestras fábricas, nuestras logísticas y nuestros puertos estén en forma eficiente, competitiva, automatizada, para mantener al país en el liderazgo y en la competencia internacional. Tiene impactos importantísimos para el Uruguay. La tecnología 5G impacta directamente en uno de los sectores más dinámicos del país hoy. En nuestro Uruguay hay miles de uruguayos, de talentos y de gente joven que está dedicada a esta actividad de la informática y del software. Y el país vende mil millones de dólares de software al mundo. El mundo está pidiendo el producto de los uruguayos y nosotros exportamos este trabajo. Mil millones de dólares de talento uruguayo que se exporta al exterior. Cuando traemos el 5G le estamos dando a toda esta gente una herramienta que les va a permitir hacer mucho más y crecer mucho más en esta dirección hacia la que el Uruguay está mirando y hacia la que el Uruguay se proyecta. Así que en ese sentido es oportunidades para nuestra gente, pero especialmente que no tengan intendente que irse a otro país a buscar ese 5G, sino que tengan esta palanca, esta plataforma, esta herramienta aquí y que la tengan en rocha. Que nuestros jóvenes realmente no tengan que ir a buscar sus desarrollos y sus destinos a otros países porque lo tenemos acá. O sea, esto era imprescindible y es imprescindible para el Uruguay. Para dar oportunidades para la gente, para mantenernos un poco en la vanguardia. Como estamos en rocha y estamos cerca de la laguna de rocha, y a ustedes les gusta pescar camarones, les viene a cuento el refrán. Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. O sea, el Uruguay tiene que estar en la primera línea de la tecnología. Así que, para nosotros es un gusto estar aquí. Hemos ido con Pablo prendiendo el 5G en distintos departamentos, capitales departamentales del interior. Esto recién empieza. El 5G va a ser el aire que respiremos en el futuro. Estamos en las gateras, acaba de largar la carrera. Tenemos muchos años todavía para seguir invirtiendo y creciendo en 5G. Este es el inicio. Es el inicio. Pero lo importante es que estamos, que largamos, que vamos a agregarle este servicio a nuestros clientes, que van a vivir la experiencia 5G. Entonces, agregar a rocha para nosotros es muy importante. Pero lo hemos hecho con Pablo en distintos departamentos. Pero en este departamento de rocha, tan importante, nos parece que debemos destacar el protagonismo que en todo este proyecto, desde el primer día, ha tenido nuestra gerente general, que es Anabel Azul. El 5G Antel lo trae al Uruguay, no porque el directorio lo traiga, sino porque tenemos un equipo formidable de funcionarios, de técnicos, de ingenieros, de gente que sin estruendo, con paciencia, fue trabajando, teníamos planes, estábamos trabajando en estas cosas y apenas salió a subasta, creo que pudimos sorpresivamente anunciar esto y rápidamente ofrecérselo a nuestros clientes. Ese trabajo de este equipo, de nuestra gente, de nuestros colaboradores, lo comanda Anabel Azul, que es la gerente general, que además de ser mujer, que es tan importante en este tiempo, ocupa la máxima jerarquía de la empresa, Anabel Azul, tiene otra característica muy importante, y que es de las cano, o sea que es la rochense más importante que tenemos en Antel, así que ella va a ser en realidad la que formalmente va a encender o va a anunciarles a ustedes el encendido del servicio de sus mujeres, así que Anabel Azul. Pero sí, además de ser Antel, soy rochense de pura cepa, lascanense, como mi querido intendente. Así que imagínense lo que se siente unir los dos mundos en un hito tan importante, tanto para Antel como para Rocha. Como dice la canción, Rocha no es solo para el mar, Rocha tiene todo, tiene sierras, tiene historia, con su Santa Teresa y su San Miguel, tiene lagunas, que otros llaman dagos, nosotros modestamente le decimos lagunas, tiene sierras, tengo un cerro allá en las carnes que lleva el nombre de mi abuelo, tiene océanos, pero ahora además tiene 5G, de la mano a la mano. ¡Gracias!